Nosotros esta tercera edición ya es un éxito porque hemos conseguido consolidar dos ediciones en dos lugares diferentes. Hemos conseguido aglutinar lo que se dice un poco todo el ecosistema en un evento. Como hemos explicado antes, hay dos partes muy diferenciadas. Una sería la de los pitches, donde vemos proyectos de lugares diferentes de Andalucía. Y la segunda parte donde creo que toma un poquito de esencia el propio evento, que sería startups e inversores. Justamente hoy hemos tenido la oportunidad de conocer a un compañero de Salventure Capital y una participada nuestra que justamente es Andalucía. Este caso es de Málaga. Esto nos da un poquito para ver la oportunidad que tiene el Banco Sabadell, que está muy posicionado en otros ecosistemas, como en Andalucía hay mucha capacidad de inversión y proyectos muy interesantes.